Y respecto de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, el fiscal ante la Cámara Germán Moldes decidió sostener la apelación de policita. El fiscal ante la Cámara Federal pidió que se revoque el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó por inexistencia de delito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. Ahora, la Sala 1 de la Cámara, la misma que declaró la inconstitucionalidad del memorando, definirá si se abre la investigación o si se mantiene lo dispuesto por Rafecas.